hola a todos bienvenidos nuevamente a en casa con pati hoy vamos a hacer este hermoso espejo y este plato de yute que son réplicas de decoraciones que vimos en el vídeo anterior cuando los lleve de compras este es el espejo original de la tienda para los que no han visto este vídeo y este es el plato de yute que lo podemos usar con un soporte o lo podemos colgar en la pared el primero que vamos a hacer es el espejo para eso vamos a necesitar un pedazo de cartón y sobre este vamos a trazar el círculo del espejo vamos a necesitar otro círculo pero no tenía suficiente cartón así que les voy a mostrar lo que hice en un pedazo de cartón que tenía marque la mitad del círculo del espejo y en el otro extremo marque la otra mitad a estos medios círculos les aumente aproximadamente tres centímetros que es lo que necesito para pegar el cordón las medidas que ustedes aumenten va a depender del grueso del cordón que vayan a usar los corte y los pegue alrededor del círculo que ya había trazado sobre el cartón pero la forma más fácil de hacer este espejo es que corten dos aros del mismo tamaño y los peguen más adelante van a entender un poco más lo que les estoy diciendo aquí en las imágenes lo que les estoy mostrando es que los aros de cartón deben ser lo suficientemente anchos para pegar dos pedazos de cordón grueso y que nos quede espacio para pegar otros dos más delgados después lo que hice fue que pegué estos medios círculos alrededor del círculo que había trazado sobre el cartón esto lo estamos haciendo para que el marco del espejo quede un poco más sobresaliente o si hacen los dos aros que es la forma más fácil de hacer este espejo también los pegan como ya se dieron cuenta lo que vamos a usar para decorar el marco del espejo es cordón de macramé pero también pueden usar otro tipo de cordón de fibras naturales con este cordón vamos a cubrir el aro dándole dos vueltas dejando un espacio pequeño en el borde del centro y en el borde de afuera para poner un cordón un poco más delgado que si no lo consiguen les voy a mostrar cómo pueden hacer uno con el mismo cordón que están usando como ya se incluyen el anuncio en el borde del cubo y en el borde del centro lo que puedes hacer es un poquito más detrás de que tenemos para decorar y que la cinta y que tenemos en los muy diferentes con la cinta y también todo lo que nos vamos a ver si ese es un poco más y lo porque en el medio de afuera por cada uno de las pegas así también está y en el medio del pegas más donde se revisa estas uniones las vamos a cubrir con otro pedazo de cordón que es un poco más delgado con la cinta que lo que se hace un poco más Así que traten de que esas uniones queden en la parte de arriba, en la parte de abajo o a los costados. Como les había dicho, para cubrir los bordes del centro y de la parte de afuera vamos a necesitar un cordón delgado. Si no pueden conseguir cordones de diferente diámetro, entonces lo que pueden hacer es que al cordón grueso le sacan una hebra, lo enrollan para que quede de dos hebras y así les va a quedar un cordón un poco más delgado. Este cordón delgado lo van a pegar en el borde de afuera. Como ven en estas imágenes, ya había pegado el cordón del borde de adentro, pero esa parte no la vamos a hacer todavía, lo haremos cuando tengamos el aro de doble cartón cortado. Aquí voy a cortar la parte de adentro donde va el espejo. También cortamos el borde por fuera. Y esto es a lo que me refiero como el aro de doble cartón. Pero el tip que les doy es que corten los aros de cartón desde un principio, de acuerdo al diámetro del cordón que tengan. Esto va a hacer que el marco sea mucho más rápido y mucho más fácil de hacer. Como ven, dejé un poco de cartón en el borde, pero eso lo vamos a cortar más adelante. Ahora lo que haremos es cubrir el borde de adentro con el cordón delgado. Cortamos el borde que quede bien cerca al cordón. Con otro pedazo de cordón vamos a cubrir esas uniones que, como les había dicho antes, ustedes, traten de que les quede en la parte de arriba, en la parte de abajo y a los costados, porque son las partes que vamos a envolver con el cordón. A cada sección le di siete vueltas, pero ustedes les pueden dar las vueltas que consideren necesarias. ¡Gracias! 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 El siguiente paso es pegar el espejo a un pedazo de cartón. También pegamos el marco al pedazo de cartón y le cortamos los bordes. El borde que está dentro del marco también lo cubrimos con un cordón delgado. Y lo mismo hacemos con el borde que está en la parte de afuera. ¡Gracias! 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 La parte de atrás del espejo la pueden pintar o la pueden cubrir con un pedazo de tela. Le ponen un cordoncito para colgarlo y eso es todo. Ahora ustedes díganme si no se parece al original. Yo creo que hemos logrado una réplica muy parecida. Ahora vamos a hacer el segundo tutorial que también me lo han pedido mucho y es el plato de yute con soporte. Vamos a usar un papel encerado para que la silicona caliente no se pegue. Y en este papel van a dibujar un círculo del tamaño que deseen. Marcan el centro del círculo para tenerlo como guía. Para hacer este círculo usé un yute de 5 milímetros de grueso. Y lo que hice fue que comencé a pegar, a enrollar la punta y a pegar el cordón entre sí. Con muy poca silicona para que no se salga a la superficie del plato. A este plato le vamos a poner unos palitos por la parte de atrás. Así que no se preocupen porque la verdad es que no se va a ver muy estable cuando lo terminen. Pero los palitos le van a dar firmeza. Esta silicona la pueden poner en puntitos con una distancia de aproximadamente 3 centímetros o solo le ponen un hilito de silicona. De esta forma nos evitamos de que se vaya a salir a la superficie. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya tengan el círculo del tamaño que lo deseen le hacemos el borde. Y para esto podemos usar papel de rafia como lo voy a usar yo o rafia. También pueden usar lana o yute de otro color. Para coser este papel de rafia voy a usar una aguja de ojo grande. Esta costura la verdad que es muy fácil de hacer. Van a tomar la lana, la rafia o lo que vayan a usar. Y por la octava vuelta del yute van a hacer la primera costura. La segunda costura la hacen por la séptima vuelta. La tercera costura la hacen por la sexta vuelta del yute. La cuarta costura la hacen por la quinta vuelta del yute. Bueno y así vamos a continuar hasta que la última costura termine en una sola cuerda de yute. Y ahora lo que vamos a hacer es lo opuesto. Vamos a comenzar a ascender. Hacemos una costura en la primera vuelta. Otra costura en la segunda vuelta del yute. Otra costura en la tercera. Y así seguimos haciendo las costuras hasta llegar a la octava vuelta del yute y comenzamos a descender. Esto lo vamos a hacer alrededor de todo el círculo. Y así seguimos. Y así seguimos. Y así seguimos. Traten de que todos los triángulos queden bien formados y terminados. Traten de que todos los triángulos queden. Pegan la rafia o el material que estén usando por la parte de atrás del círculo y ahora lo que vamos a hacer es pegarle unos palitos en diferentes direcciones para darle firmeza. ¡Gracias! 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 Y ahora díganme ustedes en los comentarios si hacemos estas decoraciones o las compramos! ¡Gracias! 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 y que hagan clic en la campanita para que no se pierdan ninguna de mis publicaciones a todos los espero en un próximo vídeo bye y